Es un gran día para aquellos amantes de un ritual, de una experiencia, de un hecho social, colectivo, que es ir a ver al cine una película. Hoy vuelven a funcionar los cines en la ciudad de Santa Fe. Abre el gran complejo hoy y mañana abrirá el Cine América. Como ya dijimos, van a funcionar al 50%, van a estar distanciados, va a haber 3 de cada 5 butacas que se pueden utilizar. Y ahí estamos poniendo un spot que sacó, creo que lo sacaron los complejos de cines nacionales, sobre lo que significa estar después de un año cerrado volver a funcionar. O sea que a mí me pasa algo con esto. ¿Qué? Que no sé si te pasó a vos. Que cuando vos pasó el tiempo, y te desacostumbraste a ir al cine, es como que decís, ahora sí puedo ver la película, viste que te la podés bajar por tal lado. No, pero no es lo mismo. No, ya sé que no es lo mismo. ¿A dónde estás yo? Ahora, hay que rehabituarse a esto. Sí, ni hablar. Hay que volver al hábito. Volver al hábito, volver a pensar en las entradas, volver a ver la cartelera. Porque yo un poco la estuve chusmeando y hay cosas raras. No hay grandes estrenos o, qué sé yo, está Troll 2, Tommy Sherry, Tenet, que es una gran producción de Christopher Nolan, pero son películas media viejas. Quedaron un poco obsoletas porque en el año de pandemia mucha gente, como bien vos decís, aprendió a bajar películas, aprendió a usar plataformas para verla de manera online. Bueno, con Indiana nos pusimos de acuerdo para ir a ver Scooby-Doo. Ahí está Scooby, tal cual, está Scooby. Pero bueno, lo que aclaró Cinemark Haltz es que no va a haber funciones trasnoche en esta primera semana de programación. ¿Ah, no? No, la programación va a ir de jueves a miércoles, como es habitual. Y bueno, se van a vender entradas con todos los protocolos pertinentes. El Cine América, por su parte, va a haber funciones jueves, viernes, sábado y domingo. Bien, bien. El Cine Club es como una manera inicial de volver al hábito. Ni hablar que hay que readaptarse. Además, vas a tener que elegir más que nunca con quién vas al cine. Porque siempre lo elegías. O a mí, yo soy partidario de ir al cine solo. Me encanta. Viste, te perdés y me voy, me meto en una sala a ver una película. Sí, a mí me gusta ir solo al cine. Me gusta ir solo. Lo reconozco que he ido muchas veces. Sobre todo, disfruto mucho de ir al cine en Buenos Aires. Pero bueno. Ah, que están abiertos ya hace 15 días. Sí, no, pero me encantaba ir al cine en Buenos Aires y meterme en uno de esos cines así, a la siesta, a las 2 de la tarde y ver una película. Ahora perdí el hábito, pero repito, me parece que hay que proponérselo, hay que proponérselo y empezar a ir. Porque es un hábito sano, además es una salida social, es un encuentro con alguien. Una de las cosas importantes que decía hoy Matías Smuk, de la municipalidad, era que, es un dato importantísimo, podés ingresar con tu pochoclo, en caso de que te guste comer pochoclo, a la sala. Ah, no tenés que comprarlo. Vos que estabas preocupado por el... Claro, no, 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 podés comprarlo ahí y podés entrar tranquilamente. Te está queriendo decir que se puede comprar o comer pochoclo. Ah, bueno, sí, sí, sí. Yo pensé que no había pochoclo, que por eso podías comprar o hacer tu pochoclo y entrar con tu pochoclo. No, 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 digo, podés seguir con ese ritual. Con ese... Sí, esa gente que va a comer antes de ver una peli, pero bueno, ya podemos discutir. Sí, se va a una picadita. Sí, me voy a llevar una picada de salón, de queso. Un salón. Yo voy al cine, voy a tratar de ir esta semana, solo o acompañado, pero voy a ir. Voy a ir porque me parece que simbólicamente... Anda a verte, Net, quiero tu opinión después. Ah, bueno. La verdad que para mí es un gran director, pero en esta un poco la pifió, o está robando un poco, pero mirala. ¿En serio? Mirala y hablamos, sí. No, tiene un gran problema, Nolan. El hermano es siempre el guionista de sus producciones y se dejaron de trabajar juntos. Y se nota. Se nota que el hermano era el que escribía los buenos guiones y se le fue. ¿Qué películas hicieron ellos? Hicieron un montón. Batman, por ejemplo. Batman. Hicieron una versión de Batman muy increíble y, bueno, no sé, tiene bocha de películas, Nolan. No soy bueno memorizando nombres. Entonces, entre las grandes novedades que vendrán en la próxima semana, está Mujer Maravilla, Martín, que a vos te encanta. Sí, yo tenía un póster de la Mujer Maravilla. ¿Mujer Maravilla en 1984? Lila Garter, nacida en la isla... ¿Cómo se llama? Ay. La isla... Maciel. No. La Mujer Maravilla. ¿Dónde se le dio? ¿En Isla Paraíso? ¿En Isla Paraíso? ¿En Isla Paraíso? En Caribe. Ah, no, que no soy del palo del Caribe yo. Bueno, ese es uno de los grandes estrenos. Y también va a haber un documental sobre Billie Eilish. Podríamos ir Martín a ese. Ese me gustaría, sí. Podríamos ir. Sí, 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 sí. Ese tendríamos que ir. Ese me gustaría ir. ¿Pero qué es un documental? Eso es lo que nos preguntábamos con Indiana. Sí, es un documental que mezcla algunos temas en vivo y demás. Ah, mira. Pero también son... Es raro porque son todas producciones que capaz que hace seis meses o ocho estaban por estrenarse y llegan recién ahora. O sea que mucha gente ya las vio o las descargó de alguna manera pirata. Pero bueno, ir a verla al cine con esa calidad de sonido y imagen es otra cosa. Es otra comodidad. Bueno, vamos a ir al cine. Vamos a ir al cine. Estoy contento de que vuelva al cine. Me parece que es una buena noticia en general para todos los que disfrutamos del séptimo arte. Sí, sobre todo también para los trabajadores también. Bueno, los trabajadores del cine ni hablar. Vuelven a laburar. Un año. Sí, escuché a un empresario que tenía un restaurante al lado de un cine. No sé si en Buenos Aires o en Buenos Aires. Y que volvía después de un año a abrir. También uno no percibe esas cosas porque es ajeno a esas cosas. Pero de verdad implica esas cosas. Tom y Sherry. Sí, está Tom y Sherry, es uno de los estrenos. ¿Implica eso? Y también creo que cuando hablamos de la otra pandemia, de la enfermedad de estar encerrado, de lo que lo genera en la cabeza. Sí. Bueno, ir a ver una película es un poco estar en otra cosa. No, ni hablar, ni hablar. Es como refrigerar un poco la mente. Totalmente, totalmente. Así que nada, yo celebro el retorno de la actividad cinematográfica. Y creo que va a ser un momento glorioso para todos nosotros. Bueno, mañana vamos a tener una nota linda de cine. Así que anticipo eso. Buenísimo. Con una santa oficina. Con una santa oficina.